hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy vengo a poner a prueba con ustedes este protector solar de la marca que deje ya se las había mostrado anteriormente que lo compré en la farmacia guadalajara es una marca especialmente que la vende solo en la farmacia guadalajara me pidieron que hiciera un vídeo aplicándolo para ver cómo se ven los resultados voy a poner la prueba durante todo el día ahorita es en la mañana voy a traerlo todo el día y ya en la noche les contaré cómo me fue con él me sacó brillos me duró cómo sentí mi piel vamos a aplicarlo o voy a aplicarlo más bien es así viene en su cajita me encanta porque tiene ácido hialurónico tiene protector solar de 50 y más y es una crema con color es una crema que tiene color y al mismo tiempo protege nuestro rostro ya casi va a empezar la temporada de calor entonces tenemos que protegernos aún más del sol vamos a probar voy a abrir y voy a mostrarles cómo es y me lo voy a aplicar en mi rostro es así mi primera impresión es que se ve muy oscuro como que siento que mi tono de piel va a quedar un poquito más oscuro la verdad no sé si al momento de difuminar a lo mejor se se adapte porque aquí dices que se adapta a tu piel voy a aplicarlo con mi mano dando masajitos aquí mi primera impresión es que se ve como más oscuro que mi tono pero como les estaba comentando a lo mejor ya el momento de aplicarlo o ya de ratito se adapte a mi color natural vamos a ver qué tal puse una cantidad suficiente no puse tan poquita cantidad a lo mejor tal vez tengamos que utilizar menos cantidad pero yo siento que entre más cantidad apliques es mejor la protección que te va a dar ya con este que aplique fue suficiente ya nada más es difuminarlo y adaptarlo a a todo el rostro para acomodarlo así miren qué morena me estoy viendo me estoy viendo con un tono muy oscuro como que lo siento que le va a quedar más bien a las pieles que están un poquito más morenitas o más oscuritas no sé cómo decirles pero a lo mejor tengo que utilizar como les estaba comentando menos cantidad o a lo mejor tengo que difuminar más y esperar un ratito para que se adapte aquí dice que para cualquier tipo de piel lo que más me gusta es que es libre de parabenos dice sin parabenos con ácido hialurónico alta protección que embellece tu rostro pues imagínense que me lo voy a dejar todo el día me siento como rara para andar así en mis labores porque tengo que salir ir a comprar las cosas para hacer la comida detallitos que tengo que andar en la calle y me siento como rara ustedes como me ven ojalá que si se me adapte como que al ratito se baje la tonalidad porque cuando es una crema con color o sea protector solar con color hay marcas que tienen con color para piel clara y piel oscura o dice nada más tono claro tono oscuro y este no tiene ni claro ni oscuro no dice qué o sea qué color sea ni nada nada más aquí dice dejen leerles un poquito dice modo de uso aplica sobre la piel limpia de tu cara extendiendo la crema volver a aplicar cada vez que salgas si estás en la piscina cada dos horas cuando el sol inicia más fuerte aquí ya está aplicado ya está listo mi primera impresión que es que se ve un poquito brilloso si se ve un poquito brilloso y me gustan las cosas que me queden mate estoy tratando de difuminar con mis deditos lo más que se pueda tratando de integrar el color aquí se me nota también un poquito más moreno que mi cuello pero vamos a difuminarlo un poco para que no se note tanto la diferencia aquí me dejé el cabello para arriba para que no me estorbara para aplicarlo en la frente ya ahorita me peino más bien para poder salir pues mi primera impresión es que está un poco más oscuro que mi color de piel que está un poquito brilloso no queda mate además aquí nunca promete que sea mate solo yo porque nunca me gustan las cosas brillosas no dice que sea mate tampoco lo dice o sea que no está quedando mal en decir lo dice y no lo cumple no dice que sea mate nada más dice crema con color alta protección que embellece tu rostro sin parabenos con ácido hialurónico protector solar facial 50 más entonces vamos a probarlo durante todo el día así me están viendo ahorita son las 10 de la mañana donde lo tengo ya aplicado y se los voy a mostrar este que será como a las 8 y media 9 de la noche o nos esperamos de 10 a 10 o sea 12 horas no voy a volver a re aplicar porque estoy haciendo nada más la prueba si tú estás por ejemplo saliendo y todo el día en el sol y estás en un lugar muy caloroso y te tienes que utilizar cada dos horas re aplicarlo pero yo no voy a aplicarlo en esta ocasión porque sólo lo voy a poner a prueba utilizando ahorita en la mañana y ya en la noche les mostraré sin hacerme nada en el rostro no me voy a poner ni polvo ni rubor o sea nada nada más así como me están viendo así me voy a dejar aunque como les comento me siento como un poco morenita a comparación de mi cuello como que se me ve el tono oscuro pero pues vamos a ver qué pasa si al ratito se me adapte o qué no sé si estarles grabando vamos a decir a la mejor más tarde como a mediodía a la mejor unas 34 horas les voy a mostrar cómo va el color si ya se me adaptó y luego en la noche ya como quedó mejor tres veces ahorita aplicándome lo a mediodía este cómo se me ve y en la noche ya cuál fue el resultado final al final del día al resultado final al final del día pues vamos a seguir en un rato más nos vemos para ver cómo sigue mi rostro véanlo aquí de frente de lado de lejos de cercas y en un rato más vemos a ver cómo va el proceso para saber si va a funcionar si les conviene comprarlo o no les conviene estoy aquí de nuevo con ustedes para que me vean un poquito cómo me veo no sé cómo chequen ahorita ya tengo cinco horas con el protector solar tengo cinco horas y veo mi piel un poco brillosa no sé ustedes cómo me noten brillos aquí sigo viendo mi piel un poquito más oscura más morenita nada más porque traigo esta blusa de cuello porque está haciendo frío pero la veo un poquito más morenita que mi color ahorita hoy es un día un poco fresco no ha salido casi el sol y traigo muchos brillos yo me imagino que cuando sea un día esté muy soleado con calor me van a salir aún más brillos quién sabe tal vez no pero como mi piel es mixta siempre tengo brillos en la zona t entonces éste no dice para qué tipo de piel sea el protector solar dejen checar no dice el tipo de piel este el color ahí va porque es este crema con color hay uno que no es con colores nada más claro luego probaré el otro que no tiene color porque éste sigo viéndolo un poquito más oscuro si tú tienes la piel un poquito más oscura que la mía te va a ir perfectamente bien te va a quedar bien y si tienes la piel un poquito seca te va a quedar mucho mejor yo siento brillos en esta parte de la nariz brillos aquí miren un poquito brilloso de todos lados y más que nada en la frente cinco horas con este este protector solar cinco horas llevo o con esta crema con color aquí dice crema con color y acá abajo protector solar y estos son los resultados ya más tarde traeré mi resolución final que ya es el final del día en la noche antes de dormir les platicaré qué opino de él me gustó no me gustó lo recomiendo o no lo recomiendo de todas maneras ustedes mismas están viendo los resultados se quitó un poquito el color tan fuerte que tenía porque me veía aún más oscura la piel como más naranja morenita como no sé qué color explicarles se notaba más como que bajó un poquito más el color pero se sigue viendo más oscuro que mi tono natural miren pues regreso con ustedes para darles mi opinión final ya en la noche para que sea todo a lo largo del día saber qué fue lo que pasó con este protector solar con color nos vemos más tarde ya estoy aquí de nuevo con ustedes para darles mi opinión final sobre la crema con color protector solar de la marca que deje lo encuentras en la farmacia guadalajara te vuelvo a repetir me costó 83 pesos es muy económico vamos a ver qué opino yo de él ya tengo 12 horas son las 10 de la noche y me lo aplique a las 10 de la mañana no sé si me puedes ver la diferencia de la mañana ahorita tengo brillos en mi frente como les estaba comentando en la tarde tengo un poquito brillo aquí como que ya me noto que se nota menos este el protector solar menos el color como que se fue desvaneciendo después de 12 horas el protector solar no promete 12 horas les quiero aclarar dice que apliques cada 2 horas estoy poniendo a prueba por 12 horas para no estar aplicando este cada 2 horas yo me lo puse desde la mañana y no es lo correcto durar este desde la mañana hasta la noche si andas en actividades en el sol ni nada de eso tienes que estarlo reaplicando quiero que les quede muy claro eso yo lo quise poner a prueba para darles mi opinión sobre cómo lo sentí este si el color me gustó porque es con color mi primera opinión es el color me quedó un poco oscuro para mi tono de piel aquí ya no se me nota tanto como que ya se ve cualquier cosita de diferente porque porque ya pasaron 12 horas y pues ya como que se me fue disminuyendo la tonalidad pero de principio que me lo aplique el tono se ve ya muy rosado como más oscuro que mi color natural en segundo lugar para mi tipo de piel como lo sentí lo sentí un poquito grasosito más que nada en la frente si se fijan me brilla aquí también un poco pero no tanto pero muy grasoso no que lo sintiera grasosísimo no nada más como que lo sentí un poquito brilloso a la vista pero grasa en mi rostro no sentí grasa solo al estarme fijando al espejo lo sentí como que me brilla y como lo sentí de durabilidad pues sentí que dura bastante duran muchas horas y no se pierde la tonalidad tu piel te queda como uniforme te queda parejita pero te digo que si tú eres de piel seca o normal te va a ir muy bien y si tienes el color un poquito más oscuro que yo te va a quedar perfecto esa tonalidad me gustaría que esta marca tuviera diferentes tonos que tuviera claro y oscuro o tono claro medio y oscuro algo así pero como que es un solo tono y por eso este mucho no me gustó por el color me gustaría probar como les estaba comentando el que es nada más sin color para ver cómo lo siento pues mi opinión final es que es un protector que vale la pena por el precio que tiene 83 pesos me costó en la farmacia guadalajara no tiene parabenos es sin parabenos es con ácido hialurónico al mismo tiempo que te está protegiendo te está ayudando a tu piel el ácido hialurónico es muy bueno para nuestro rostro entonces vale la pena comprarlo por 83 pesos si vale la pena nada más que el color es lo que le pongo un poquito más de pero a mí no me gusta traer un color ni muy blanco que no sea el mío ni tampoco muy oscuro que no sea el mío entonces me gustaría un poquito más clarito o comprar el que no tiene color o si tú tienes un color un poquito más oscuro te va a quedar muy bien como te estaba diciendo si vale la pena porque tiene muy buenos ingredientes les vuelvo a repetir tiene 50 más de protección cuando dice 50 sólo son 50 dice 50 más es como mayor protección todo el día se anduve no me retoqué nada me pinté los labios en la mañana tengo 12 horas también con este labial no se me ha quitado he comido todo y nada ahorita ya voy a limpiar mi rostro desmaquillarme pues desmaquillarme nada más la ceja porque fue lo que me me apliqué nada más sombrita en la ceja y me puse poquito máscara de pestañas a limpiar mi rostro ya quitármelo para ya dormirme pues si se los recomiendo pero ya les dije las cosas que me gustaron y las cosas que no hay unas que están bien y otras que no pero es por mi tipo de piel y por mi color de piel pero si tú tienes lo que te estaba diciendo te va a ir perfecto utilízalo vale la pena tiene muy buenos ingredientes yo quería poner la prueba para recomendárselos me encanta recomendar productos me encanta probar productos pero a veces a unas personas nos va bien y a otras no por nuestro color por nuestro tipo de piel o por nuestro gusto todo tiene que ver mucho pues las dos letras que dice farmacia guadalajara es donde lo puedes encontrar voy a buscar al que no tiene color para luego darles mi opinión sobre él déjame tus comentarios tú lo has probado no lo has probado platícame qué te ha parecido te gustaría probarlo si tienes todos los puntos a tu favor de lo que yo te comenté pruébalo anímate y ya verás que te puede gustar suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho regálame tu dedito arriba y nos vemos en un próximo vídeo